Bendiga hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, a todos los que pueden vernos por estos medios, hermanos y amigos, en el nombre de Jesucristo, hoy le canto al Dios Todopoderoso. Todopoderoso, escúchame lo que voy a decirte, solo cero minutos y tendrás que irte, no quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te quejúas, hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y en tu sangrentado, llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como la vida. Yo soy quien pregunta, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocrisia ha cegado tu mente y dices que me amas, pero soy muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento, te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, la moda o la fama, has perdido la santidad en que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mil palabras, quieres usarte que muestres mi gloria, y hay más de ilusión que me buce en tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. A veces por las noches vengo y te despierto. En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida que ha abrido las puertas Llega tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no me importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me he caído Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!